Así se despedían cientos de personas del rey de Tailandia, Jumibol Adul Yadé, quien murió el jueves tras 70 años de un reinado que le convirtió en el monarca más longevo en el trono. ¿Cómo será el país sin el padre? Aunque no tenía poderes políticos, Adul Yadé, de 88 años, conservó su imagen tutelar y protectora de sus súbditos. Su muerte sume a Tailandia en una era de gran incertidumbre por su estatus de padre de la nación. Supo imponerse como el denominador común de un país que registró 19 golpes o intentos de golpe de Estado a lo largo de su reinado, el último en 2014 perpetrado por militares realistas que alegaron la necesidad de defender la monarquía. Hubo más de una docena de golpes de Estado en los que los militares tomaron el poder que estaba en manos de políticos electos y tuvieron su respaldo. Él siempre parecía pensar que era la forma de que Tailandia estuviera orientada hacia lo que él quería, ya fuera luchar contra el comunismo, implementar el desarrollo o limpiar el gobierno de políticos corruptos. Jumibol Adul Yadé subió al trono en 1946, tras la muerte de su hermano, por lo que muchos de sus súbditos solo han conocido un soberano. Su imagen fue construida sobre la base de la ayuda a los pobres y durante su reinado se centró en el desarrollo rural. Pese a amasar una fortuna multimillonaria, era visto como alguien puro, incluso como un semidios. Hospitalizado desde hace dos años, llevaba un año sin aparecer en público. El jefe de la Junta Militar anunció que el príncipe heredero de Tailandia, Mahavajira Longkorn, de 64 años, sucederá en el trono a su padre e invitó a la gente a realizar un duelo de un año por la muerte del rey. Hospitalizado desde hace dos años,